Antes de comenzar el video, me gustaría recomendarles la página de AOEA.com, donde podrán encontrar gemas al mejor precio. Pero no solamente eso, sino con mi cupón podrán obtener un 3% de descuento. Así que el link se los dejo en la descripción para poder comprar de forma fácil y segura. Bienvenidos a todos a un nuevo video de Noticias de Smite. El día de hoy les traigo el resumen de las últimas noticias y más importantes que obviamente no se pueden perder. Así que comencemos. Primero que nada vamos a hablar de la votación de la Tier 5 para la próxima odisea. Es muy importante chicos que voten ahora mismo porque estará disponible esta votación hasta el día de mañana. Así que apenas vean este video, vayan y voten. En este segundo round tenemos en enfrentamientos a Fenrir y a Poseidón. Y espero que vuelva a ganar Fenrir y deje de lado a Poseidón, porque Poseidón tiene muchísimas skins. Por el otro lado tenemos a Ra y Cerberus, que aquí está bastante complicado porque ambos dioses son favoritos en mi caso. Pero bueno, espero que gane Cerberus porque le tengo un poco más de aprecio a este guardián. Por el otro lado tenemos el enfrentamiento entre Hel y a Materasu, que ambas diosas le ganaron a Zeus y Chak. Dos dioses muy importantes en el campo de batalla. Y en este caso espero que gane Hel contra Materasu porque creo que en cuanto a la Tier 5 se puede hacer muchísimo con esta diosa. Y por último tenemos el enfrentamiento entre Izanami y el rey Arturo. Izanami que le ganó a Jinwei sorpresivamente y el rey Arturo que le ganó a Odín. Así que en este caso me gustaría que Izanami pasara a la siguiente fase. Pero bueno, todo depende de ustedes. Por lo tanto chicos, todos a votar. Y ya seguro que a partir de mañana en el horario de la tarde vamos a tener disponible la votación para las semifinales. Muy atentos entonces a todas las redes. Pasando a otra noticia bastante importante y en este caso un par de spoilers. Como les había comentado en el video del nuevo evento que tendremos disponible dentro de muy poco. Sabíamos que tanto Zenunus como Sobek iban a tener nuevas skins debido a este evento. Lamentablemente la imagen que tenemos como spoiler está en una muy baja calidad. Sin embargo más o menos nos podemos dar idea de qué se tratarán estas skins. En el caso de Zenunus se destaca muchísimo este compañero que él tendrá que será un erizo. Seguramente en su ultimate transformará a todos los enemigos en varios erizos. Veremos cómo termina de ser dentro del juego pero tiene mucha pinta que sea de este estilo. Seguramente compartirá la temática como la que tenemos con Ratatoskir y con Anubis por ejemplo. El de Smytopia y respecto al skin de Sobek transforman totalmente el aspecto de este dios y lo transforman en un cuervo feroz. Como están viendo es muy poca la calidad de las imágenes así que mucho más no podemos decir de este spoiler. Sin embargo más o menos nos podemos dar una idea de qué se tratarán estas dos skins. Así que recuerden chicos que si no han visto absolutamente nada respecto a este nuevo evento tienen un video muy completo aquí en el canal para que estén al tanto de todo. Pasando a otra de las noticias interesantes de esta semana. Recuerden que este fin de semana vamos a tener un 25% de descuento en el cofre cósmico. Esto quiere decir que si alguna de las skins de este cofre es tu favorito es la hora de comprar el cofre porque estará con un 25% de descuento. Pero no solamente eso sino que también todo este fin de semana vamos a poder conseguir un cofre enigma por conseguir las 3 primeras victorias del día. Recuerden que es ganando una partida en 3 diferentes modos de juego. Por ejemplo en conquista, en arena y en asedio. Si ganamos en estos 3 mapas entonces estaríamos completando las 3 primeras victorias del día. Entonces en total vamos a poder conseguir 3 cofres enigmas ya que esto comenzará el día viernes y finaliza el día domingo. Y algo muy recurrente aquí en el canal y que muchos me preguntaron que cuando va a haber un descuento de gemas. De momento chicos no hay ninguna noticia respecto a un nuevo descuento pero tengan mucha paciencia porque por lo general estos descuentos se dan a final de mes. Tiene mucha pinta de que a final de marzo vamos a tener un descuento ya que tenemos muchísimos eventos. Así que todo apunta que a final de mes tendremos un pequeño descuento de gemas. Y pasamos a otra de las noticias de esta semana ya que Titan Pompon para aquellos que se hayan olvidado nos recuerda que Perséfone va a tener un gran nerfeo en el próximo parche. Debido a la gran desconformidad de la comunidad con esta diosa le han reducido el poder mágico de un par de sus habilidades. Estamos hablando en el caso de su habilidad número 2 cuando ella engendra los capullos tendrán una escala de poder mágico del 80 pasará al 75% y en su versión de flor también le reducen el escalado de poder mágico en este caso será del 85% y en cuanto a su habilidad garra de la muerte le reducen el daño base. Con esto estamos viendo que esta diosa tendrá un gran nerfeo en el próximo parche. Y otra de las cosas que nos aclara Pompon y en este caso es respecto al servidor de pruebas el PTS hay un pequeño bug que por ejemplo si nosotros queremos probar la nueva skin para Afrodita la que será parte del nuevo evento si vamos desde la opción de dioses elegimos Afrodita y luego seleccionamos ir a su skin nueva nos aclara Pompon que el cliente se va a colgar y nos va a pedir que reiniciemos el juego. Algo totalmente loco yo no sabía que pasaba esto pero al parecer es cierto Pompon nos dice que tengamos cuidado porque todavía no lo solucionan. Muy atentos a aquellos entonces que están probando esta nueva skin para Afrodita. Ya antes de continuar con más noticias quería compartirles este nuevo concepto que hizo Rod Draws de una posible nueva skin para Sila donde esta diosa pasa al panteón egipcio y cambia totalmente el aspecto de sus compañeros y de ella. La verdad que creo que es una imagen muy muy bueno y este concepto sin dudas me lo compraría. Me encanta el diseño que tiene este personaje que ha plasmado al artista para esta skin y esperemos que en algún momento se haga realidad. Si quieren dejarle un comentario al artista abajo en la descripción les dejo el link donde publicó esta imagen. Y continuamos de malas noticias ya que tenemos un comunicado oficial de la SMI Pro League donde nos cuentan que van a suspender por unos días los enfrentamientos de la SPL. Lo que nos confirman es que al menos tres semanas se va a trazar el inicio de la SPL debido a los riesgos de salud por el brote de coronavirus. Como saben los equipos están conformados por muchas personas que son de diferentes países y han viajado todos para poder ser parte de la SPL. Por lo tanto tendrán que estar en unos días de cuarentena y luego de esto pasado las tres semanas comenzará la SMI Pro League. Esperemos que esto no pase a mayores y de una vez pueda iniciar la SPL pero sin embargo los partidos de la SMI Mino League y lo que serían las clasificatorias las van a seguir transmitiendo. Por lo tanto vamos a poder seguir viendo el equipo de Julio y el equipo de Warchi en acción. Recuerden que aquí en el canal tenemos los últimos partidos de estos equipos por si todavía no lo han visto. Y antes de finalizar el video de hoy vamos a conocer a los ganadores del sorteo. El sorteo que teníamos disponible aquí en el canal. Ahora mismo en pantalla van a estar viendo a los ganadores y yo les voy a enviar un mail para que puedan reclamar su recompensa. De aquellos que esta vez no han tenido suerte les digo que tengan paciencia porque próximamente tendremos un nuevo sorteo con geniales skins. Así que tendrán la posibilidad de poder participar por otra nueva skin. Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy. Espero que todas las noticias les hayan gustado y que no se olviden de dejar su comentario abajo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.